Música Bienvenidos a CEPTV. Esta semana en nuestra serie de entrevistas vamos a hablar del estado de nuestra economía. El pesimismo frente a la evolución de la economía acunde y de hecho la propia encuesta CEP declara que un 70% de la población cree que la economía está estancada. Por otra parte, también los datos reales nos hablan de estancamiento. Sobre este tema vamos a hablar con Vitorio Corvo, investigador senior del CEP, expresidente del Banco Central y uno de los economistas más reconocidos del país. Vitorio, para proponer soluciones efectivas se necesitan diagnósticos correctos. En ese sentido, ¿qué factores explican la baja tasa de crecimiento y cuánto es responsabilidad interna en esa baja tasa? No hay duda que nosotros nos habíamos acostumbrado en Chile a crecer a tasa en torno al 5% por mucho tiempo, lo cual había creado grandes expectativas en la clase media de seguir progresando. Y eso se ha visto un poco nublado en los últimos años por la caída importante que ha tenido la tasa de crecimiento. Eso tiene una razón externa importante que tiene que ver con la caída del precio del cobre. Nos habíamos acostumbrado a un precio de 4 dólares. Eso también coincidió con un periodo en el cual tuvimos tasas de interés internacionales muy bajas que ayudaron en esos años. Pero también nosotros en los últimos años hemos tenido, en el pasado siempre teníamos un gran cuidado en diseñar cambios de política y siempre mirábamos sus efectos en el crecimiento y en el bienestar de todos los chilenos. En los últimos años hemos sido un poco más descuidados. Muchas reformas se hicieron bastante apresuradas y los efectos no han sido los que a lo mejor los que las iniciaron y los que las crearon pensaban. O sea, aquí hay una responsabilidad interna importante. Y esa responsabilidad interna es más importante hoy día que era 2, 3 años atrás por el hecho de que la parte internacional ahora está bastante mejor, pero la interna no se ha revertido. Y eso tiene que ver con las mismas encuestas, las expectativas de los consumidores abajo, porque tienen dudas. De alguna manera la prioridad es poner el acento en el crecimiento. Eso es, y la forma de hacer eso es reducir incertidumbre, hacer de nuevo más atractivo invertir. Y no hemos quedado con tasas de impuestos muy altas, especialmente a las empresas, que son tasas de impuestos comparables a las que tenemos en países avanzados, pero nosotros no tenemos en Chile una estructura de políticas públicas parecida a la de los avanzados. O sea, deberíamos plantear una nueva reforma tributaria. Va a haber de todas maneras que simplificar un sistema que se ha creado tremendamente complejo, que no solamente encarece los negocios, porque uno tiene que dedicar mucho más recursos al cumplimiento de la ley tributaria, pero también desde el punto de vista de que crea incertidumbre en su aplicación. O sea, vamos a tener mucha incertidumbre en los años que sigue por el sistema tributario. Vittorio, tú hace algunos años editaste un libro que se llama en español Oportunidades de Crecimiento para Chile. Ese libro planteaba, de alguna manera, cómo mejorar la productividad. ¿Qué otras recomendaciones relevantes contenía? Claro, primero, para ponerlo en contexto, ese libro se hacía una pregunta. Nosotros estábamos creciendo bastante tiempo ya a tasas cercanas, de cuatro hacia arriba. Entonces, el libro planteaba la pregunta, para seguir creciendo a esas tasas, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, hay que tener en cuenta que el crecimiento bajo de los últimos dos, tres años tiene mucho que ver que la capacidad de producción está. El problema está de que hoy día esa capacidad de producción no está siendo utilizada plenamente por el hecho que hemos creado incertidumbre. La pregunta nuestra, la pregunta que viene, primero tenemos que movernos hacia la capacidad productiva que el país ya tiene, con políticas que hagan más atractivo para los consumidores consumir, más atractivo para los inversionistas invertir. Y después, en la pregunta, una vez que ya nos acerquemos a la capacidad de producción que tenemos hoy día, ¿cómo seguimos creciendo a tasas de en torno al 4 o 5% por otra década? Eso, a veces, requiere lo que los economistas llamamos políticas de oferta. La capacidad productiva tiene que seguir creciendo. En ese libro, identificamos áreas en las cuales la forma de seguir creciendo, en el caso chileno, tiene mucho que ver con el hecho de hacer más atractivo, innovar, desde el punto de vista de sacarle más crecimiento al trabajo que ya tenemos, que ya estamos con situaciones de desempleo bastante manejable, comparado con otros países, en torno al 6%. El problema no es el desempleo bajo, lo único que hay es mejorar la calidad. La educación de la gente. Bueno, entonces hay políticas de mediano plazo que tienen que ver con preocuparnos desde hoy día, en la juventud, de darle mejor capital humano, o sea, darle educación especialmente preescolar, básica y media, de mejor calidad, a los trabajadores hoy día, que vamos a tenerlos a ellos por bastantes años más contribuyendo. Hay que hacer mucho más creativo para mejorar sus oportunidades de capacitación. Entonces, tenemos que revisar todo el sistema de capacitación. Y también, desde el punto de vista, una de las cosas que se identificó en el trabajo, es que hoy día tenemos un mercado laboral en el cual es muy difícil ir reasignando trabajadores a labores más productivas. Así son los aumentos de productividad, todo lo que tiene que ver con tener un mercado más flexible, que va a proteger mucho más al trabajador porque le da las oportunidades de empleo y mejor remunerado. Así se desarrollan los países, no quedándose en el mismo trabajo toda la vida. Entonces, esa es una de las áreas. O sea, que tenemos mucha tarea pendiente. Mucha tarea pendiente, pero yo creo que Chile tiene una tremenda ventaja con respecto a nuestro pasado y otros países de la región, que en Chile partimos con un andamiaje relativamente ordenado en la parte macroeconómica, con un banco central que ha hecho su trabajo, una política fiscal relativamente cuidadosa desde el punto de vista macro, no desde el punto de vista de eficiencia del gasto público, y al mismo tiempo un sistema financiero relativamente ordenado. Es un tremendo activo, pero nosotros ya nos acostumbramos a más que eso. O sea, después que uno ha crecido tantos años al 5%, nosotros buscamos otras cosas. Para eso tenemos dos problemas, los errores que hemos hecho en política los últimos años y segundo, no hemos acometido reformas que son necesarias para crear, para que este auto ande con más dinamismo una vez que ya retomemos un nivel de actividad más parecido a la capacidad que tenemos hoy día. Muchas gracias, Vitorio. Y para profundizar en este tema, está disponible el libro de Vitorio en nuestra página web www.cepchile.cl. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina